Ya me parece bien, sí, me gustaría, me parece bien que haga una segunda ronda. ¿Y qué le diría usted a los costarricenses para elegir al presidente? Nada más que tengan sabiduría, a ver cuál de los dos les parece mejor. Yo creo que sería bueno porque para cambiar de presidente, para ver cómo trabaja ese señor, porque en realidad que la liberación y Calderón, ya no estoy cansado de ver a esa gente, cómo trabaja esos dos nuevos presidentes, a ver qué pueden hacer. Nuevos partidos. Nuevos partidos, exactamente, una fallita. Nuevos partidos son porque la verdad que uno está cansado ya de ver a ver qué pueden hacer ellos aquí en Costa Rica por nosotros. Estamos en decisos todavía, ¿no? ¿Pero qué le parece que haya una segunda ronda? Sí, está bueno, está bueno la buena ronda, sí, pero no sabemos todavía en decisos cuál, cuál, porque lo vemos muy parecido. ¿Pero usted iría a votar también? Sí, seguro sí, seguro sí, estoy así, pero seguro sí. ¿Y salió a votar el pasado domingo? Sí, claro que sí. Eso es lo importante. Sí, sí. Bueno, yo creo que me parece bien, a veces creo que por los gastos en que incurrimos en todo esto, pues no es lo mejor, pero si la mayoría de gente ha tomado la determinación y viene una segunda ronda, pues ni modo, ¿verdad? Yo creo que ahora tenemos que ir nuevamente a las urnas a votar y esa es la fiesta del pueblo, tenemos que hacerlo desde ahí. ¿Y ya se ha decidido? Claro, yo estoy decidido. Jay, no, Jay, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, no nos queda otra, aunque es un gasto enorme, ¿verdad? Y eso sale a costillas de todos nosotros, pero, Jay, no podemos oponerlos a eso, sería... ¿Ya se ha decidido? No, todavía no. ¿A esperar a ver? ¿A esperar y a ver por cuál? Jay, que no debía haber sido así, pero, Jay, yo lo que digo es que nada, se mueve sin que yo lo permita, él sabe a cuál va a elegir de esos, porque ni yo sé tampoco. ¿Está indecisa todavía? Estoy indecisa también. ¿Y qué opina que se haya ido a una segunda ronda? Bueno, Jay, es que también sucede en otras partes así, que, Jay, que tenía que ser así, porque no, 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 no se dio, estaban muy iguales, entonces tiene que, pero sí, esto yo pienso que es para más gastos del país. ¿Qué opina usted que se tenga que ir a votar otra vez? Sería bueno, porque a veces uno se queja de que quedó tal y no quedó la persona que uno quería, y uno se anda quejando y no vota, entonces... ¿Y usted fue a votar? No, yo no fui. ¿Y ahora en esa segunda ronda iría a votar? Sí. ¿Ya sabe por quién o todavía no? Por este, ¿cómo se llama? Fabricio del Parado. Una vergüenza. Sí, la verdad es que hoy en día los gobernantes, se lo pongo así, yo me imagino que los candidatos, los que formaron este país, deben estar en las tumbas revolcándose del asco ver las campañas que hay ahora. Yo como ciudadana costarricense me da vergüenza, da vergüenza. ¿Iría a votar la siguiente ronda? No, jamás, nunca. No, no vale la pena. Aquí juega más que todo el fanatismo la gente.